Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor. Gente, después de pasarlo un poquito mal en la run anterior, vamos al lío. Que no pare el cachondeo, que no pare la fiesta. Que no pare la fiesta porque, madre mía, madre mía. Qué gracia, al certificado de muerte no hemos muerto porque encima nos iba a dar el briston sí o sí o sí. Nos iba a dar el briston sí o sí. Porque estábamos alejados del bicho ese porque para esquivar ese tipo de briston hay que estar cerca, ¿vale? Buenas, aquí mi Hugo, ¿qué tal? El hit del Ipecac, ¿vale? El hit del Ipecac, tío. Coño, qué susto me he pegado, tío. Qué susto me he pegado, tío. ¿Habéis visto cómo he lanzado yo la cabeza ahí, tío? Todo es útil, chavales. Buenos días, Kirtax, ¿qué tal, tío? ¿Sí se puede superar? Vámonos ahí, sí se puede. Todo harto, tío. Es buen harto, sí, sí, sí. Solamente hay que saber utilizarla, ¿vale? Hay que saber utilizarla, tío. Sí sabe usar la cabeza, ¿eh? O no, ¿eh? Sí sabe utilizar la cabeza. Vaya. ¿Cómo está? Pues mira, se supone que es un dominguito relajadito, pero ¿qué va? Nada de dominguito relajadito. Porque, madre mía, los hit que nos han dado, ¿no, tío? Buenas tardes, Xiaomi, ¿qué tal? Vamos al lío. Comienza, vámonos ahí. Comienza el desafío, coño. Vale, vámonos. Venga. Hijo de puta, tío. Me cago en su padre, tío. Por Dios, mi vida. ¿Qué tal, carajo, hombre? Ya empezamos de nuevo, chavales. Ya empezamos de... Ya empezamos otra vez. Esto es la costumbre, ¿eh, chavales? La costumbre del día, tío. Total, si ayer no hicimos una run sin holly durante cinco pisos sin holly, tío. ¿Qué más da ya? ¿Qué más da? ¿Habéis visto el click que subísse, vale? ¿Acaso haces posta para dar...? Sí, en verdad sí. En verdad sí. Lo hago... Lo hago a posta, tío. Sí. Me va a venir bien el uno más uno ahora. A ver, espérate. Mira si se transforma en dos monedas. No. Hay que dar show, correcto. Recordad lo que pasó ayer, chavales. Que en el Eden Blessing nos dio la Little Buggy, que es el bote de píldoras, ¿vale? Que... Que ahora todas las cartas son píldoras, ¿vale? Y empezamos así. Sin holly mantel, desde primera sala, ¿vale? Y aún así, no lo pasamos, chavales. No lo pasamos encima, ¿sabes? Y hasta el piso quinto, por ahí, ¿vale? Hasta el piso quinto, nos salió en la tienda el Starter Deck, ¿vale? El Starter Deck, tío, y... Y salió bien al final. Toma, cabezón, pa' ti. Yo escuché ahí el avión, chavales. Me llevé hit. No me acuerdo, tío. No me acuerdo. No me acuerdo, amigo. Vale, Damocles. A ver, no tenemos daño. ¿Vale? No tenemos... No tenemos daño. ¿Sabes? ¿Cómo estamos hoy? Pues muy bien, tío. Yo bien. El juego ya me está tocando un poco los cojones, pero bien. No tenemos daño, tío. Eso es lo malo. Tiro la cabeza. El cabezón. Así que no sé qué hacer si ir... Mira, si me toca una carta de TP... ¿En la tienda? Un Jummen. Tengo... Espérate. Tengo un plan. Espérate. No, aquí no. Aquí no lo voy a utilizar. No sé qué hace yo. Puede que aquí me dé... El Starter Deck, ¿vale? Mira. Porque es una sala de... A ver. Espérate. ¿Salió bombas? Vamos a buscar la secreta ahora, ¿eh? Hostia, tú. La Kaos Car. Que no tenemos daño, tío. Vamos a perder la... La Holly. Por el... Por el primer... Por el primer boss. Chavales. De perdido al río. Al carajo. Al carajo nos vamos, venga. Que sea lo que Dios quiera. Que sea lo que Dios quiera, chavales. Vale, no voy a entrar ahí por ahora. Ojo. Dale, guati jefe titán maestro hermoso. Maestro vosotros, coño. Muchísimas gracias, hombre. Gagnum, Gagnum. Sí, me gracias, tío. Por el apoyo, tío. De verdad. Diego, grande. Es que, a ver, no me voy a acordar seguro, pero bueno. ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo ha pasado! Yo también, yo también paso mucho miedo en esta vida, amigo. Pero el miedo, hay que saber afrontarlo. Yo no he tocado nada. ¡No ha tocado nada! Es que no puedo hacer nada, tío. Buena, Clou, ¿qué tal, tío? Es que no ha tocado nada, tío. Y no me voy a enfrentar aquí a nada, ¿eh? Dios, aquí no me voy a enfrentar ni borracho, vamos. Y yo, no ha tocado nada, tío. No voy a ir ni al espejo, vamos. Encima por el bosque ha tocado, ¿no? Venga, vámonos ahí. Que pega el pelotazo. Sí, ocho pelotazos. Ocho pelotazos, no va a tocar, tío. Ni encima en la tienda, ¿eh? Ni una máquina de cambio, nada, ¿eh? No ha tocado absolutamente nada, tío. Que va, que va, ¿eh? Que va, ni eso, tío. Es que ni eso, tío. Los sinvergüenza, ¿eh? Buena, y es Deadman. ¿Qué hace la activa? La activa lanza la cabeza, ¿vale? Y encima le puede dar al botón de nuevo para que vuelva. Buena, grate, ¿cómo vamos? Ahí vamos, asustadito. Asustadito. Madre mía. Buena, Raidenmonks. ¿Qué tal, tío? Venga. Dice todo al carajo, hombre. Dice todo al carajo. Sí, 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 sí. ¡Lánza más! Aprovecha ahí, hombre. Por favor. Aquí. Aquí. También lo rompe. No. Vamos a romper esto. Hay que llevarlo. Hay que llevarlo del tiro, vamos. Raúl, gracias por el follow. Bienvenido. Hostia. Lo tenemos todo aquí, ¿eh? Está todo aquí, chavales. A ver si Chaos nos paga ahora, ¿eh? Porque ya hemos visitado las secretas encima. Hola, ¿qué tal? Bien. Bien. Eso es bien. Claro. Tengo el dinero. Claro. Tengo yo el dinero y mira. Eso es lo que pasa. ¿Sabes? Tengo yo el dinero y claro, ¿qué va a pasar? Que no va a salir... No va a salir. Me voy a llevar el cupón, ¿vale? Me voy a llevar el cupón. Por si sale pacto. Y poder utilizarla, ¿vale? Me voy a llevar el cupón, sí. Porque no quiero ver más salas, en verdad, tío. Venga, va. Voy a ir. Voy a ir más. Bueno, no. No voy a ir. Sí voy a ir. Venga. Las decisiones, tío. A ver. Es que esas salas dobles pueden salir más salas, ¿vale? Y eso, ¿vale? Es que, tío. Las decisiones uno que toma, ¿sabes? Aunque tenga lo del fuego, tío. No me fío tampoco, ¿sabes? Que el fuego te alivia un poco también, ¿vale? Te alivia un poco, tío, y... Pero bueno, a ver qué sale aquí. Nada. Vale. Buah, es que una biblioteca ahora, tío. Buf. Una librería. Sería de escándalo, tío. ¿Voy a entrar? Casi. Casi, ¿eh, amigo? Venga. Buena, Luis. ¿Qué tal? Y además con Damocle, ya ves. El oro de Caín lo ha embufado. ¿Por qué no explota? Porque no va a salir la trampilla hacia... Hacia Crow Space, ¿vale? No va a salir la trampilla. No va a salir la trampilla. Deída. Just a ver. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha embufado? Ah, bueno. Qué nervios, tío Qué nervios Me cago en todo lo que se menea, cojones No, no, no Ay, coño, me creía que es lo que lo había matado Coño, me cago en todo Eh, vale Eso se queda ahí Me cago en todo, tío Me he puesto un poco nervioso, eh Estamos muy fuertes, pero a la vez de frágil Correcto Me cago en todo Madre mía, cómo lo esquivan, eh Los cabrones, tío Ay, Dios mío, de verdad Dominguito relajadito, dice el tío Ocho dominguitos relajaditos Ocho dominguitos relajaditos, tío Madre que lo parió mil veces, tú Estamos muy tenso, tío Muy tenso Vale El fuego ahora es lo que nos está Zarbando un poquito, vale Vale, antes que nada Vale, voy a dejar esto aquí, vale Un momento ¿No te hace daño el fuego? Sí, no No te hace daño Máquina fiera Nadmar One Dale, ahí, vámonos Los fieras y los Nadmar One Sois todos vosotros, tío Sois todos vosotros Y no hay más nada que decir aquí, eh No me frío de nada, tío Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Buenos días, Jampiero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Buenos días Buenas tardes Hostia, la Cuke Penny, tío Voy a entrar aquí La Cuke Penny con Damocle, eh Sí, sí Sí, sí Tira el cupón Pero claro El plan C No me lo voy a llevar El plan C No me lo voy a llevar, tío Es atractiva No hace falta ahí Tampoco Utilizar cupón, tío No, llevamos desde el primer piso Nos han dado el hit El primer, el primer boss La diferencia es que El, el, este Este fuego Se apaga Conforme los hits Que el, el que le de, ¿no? Y el azul Es, se acaba con el Con el, con el tiempo, ¿vale? Recomendaciones Para desbloquear a Lost Jugar partidas Partidas Sin parar, tío Tú has desbloqueado Con otro personaje Y ya te saldrá el missing poster, tío Ten, ten paciencia En esta vida, por favor Ten paciencia En esta vida, tío Y ya te saldrá el Madre mía, se vale ¿Qué te parece lo de multiplayer? Pues muy guapo, tío Muy guapo Maldito caos, tío Maldito caos, tío Voy a ver Si hay dos ítems De secreta Bonitos, ¿sabes? Maldito caos, tío Vale Vale, ya hemos ido a la secreta Gracias Gracias ¿Cuántos hemos durado? Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis salas, ¿eh? Seis Seis pisos Seis pisos Sí, la maldita Holly, ¿eh? Es que te lo pregunté el otro día Con el Holy Mantel Del Holy Car Se activa la espada No No se activa Eso es un escudo, ¿vale? Que no Que no se considera como hit, ¿no? Por ejemplo Si se activa Si tienes una vida extra Te mata ¿Vale? Te mata Y revives Ahí sí Ahí sí se activa, ¿vale? Ahí sí se activa, tío Vale Hemos visitado Todas las salas Correcto Hostia, espérate Espérate Tengo 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 un plancha, ¿vale? Voy a hacerme la sala del boss, ¿vale? Del desafío Ya que tenemos Damocles ¿Vale? Y hay una curquepenipo por ahí Me lo voy a llevar Y lo voy a utilizar en la secreta, ¿vale? ¿Vale? Vale No quiero tepearme Porque sé que si lo voy a pillar de nuevo ¿Vale? Se va a activar de nuevo la sala, ¿vale? Entonces prefiero hacérmelo Y veremos a ver si funciona, ¿vale? Cuando te golpean ¿Cuál es la probabilidad? Eso lo hemos visto hace un tiempo De que cada Como cada 0, y algo Milisegundos Hay esa probabilidad, ¿no? De que caiga ¿Vale? Vale Espérate De paso Vamos a hacerlo así ¿Vale? Da igual daño Venga Mejor lo voy a utilizar aquí, chavales Espérate Mira, esto es una activa La voy a llevar aquí A la sala del desafío, ¿vale? Y utilizo Damocles ahí Ya que hay dos ítems, tío Lo aprovechamos, ¿no? Lo aprovechamos, tío Me llevo esto Mira, y otra Y otra carga ¿Vale? Vamos a hacerlo así Es como 0, y algo Milisegundos, ¿vale? Venga Vamos a ver si tenemos suerte Si Damocles Si La cruca es Penny Pago un poquito Y encima con Damocles Hacemos el doble De ítem encima ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una Spoon, ¿sabes? Está bien, tío Había que Había que probarlo así Chavales Ha pagado Ha pagado Yo muy contento Aquí Aquí que había Mira eso ¡Yo! Eso, chavales Adrián Manzi Y Raúl Gracias por los follows Chavales Bienvenidos Perdonad que no esté atento Pero es que he estado un pelín nerviosito Estaba echando el mojoncillo ¿Vale? Estaba echando el mojoncillo Chavales Perdonad, tío Estaba echando el peillo ahora Nerviosito Ubuci Estaba echando el peillo Vale Voy a también hacerlo en la tienda, tío ¿En la secreta había algo? ¡No! En la secreta ya Lo usé Ya lo hicimos Hay que estar atento en clase Lo tenía ya apuntado en la pizarra Y... Hay que estar atento ¿Eh? ¡Ande, guatío! Son el ente del puto máximo de la coordenada ¡Joder! ¿Ole? Y no ole Venga, ya está GG, chavales Ha pagado Hemos obtenido Spoon encima Así que No me quejo, tío No Pues no puedes estar mirando Otra cosa No te puedes Distraer otra cosa, amigo No te puedes estar distrayendo otra cosa ¿Qué ha pasado ahí? No me ha dado Me salvó la máscara Y la verdad Me salvó esto, tú Se activó en el momento justo, tío Hostia, chaval Dios, tío Y le he dado al... Y le he dado al... Y le he dado al... A la... A la carta por... Inercia Vámonos Hostia, chaval De dominguito Dale, Juanolo Grande, tío Mucha vez para el follow Un momento, tío Johnny Bienvenido Hostia, chaval Hostia, tío Hostia, tío VIX MIPO Gracias por el follow Que puta barbaridad, tío Si no me puedo llevar Voy a llevar esto Porque encima tenemos El contrast from below, tío Venga, ya tenemos el daño Es que increíble, ¿eh? Como el juego a veces te dice Venga, va Te perdono Venga, va No te perdono Venga, va No sé qué Toma Las dos secretas gustan Las dos secretas aquí, tú Vale Pues ya tenemos La secreta encontrada Ahora tenemos que limpiar El piso entero Para ir a la sala del error, ¿vale? Qué puta barbaridad de juego, tío Que justo se ha activado ¡Rover! ¡Vámonos! Muchísimas gracias por ese pedazo de prime, tío Muchísimas gracias por el apoyo O sea, vale Vale, más daño Y tenemos... Voy a llevar el Little Steve Me gusta más Uy, me iba a dar, ¿eh? Qué barbaridad, tío Qué barbaridad, tío ¿Cómo es este juego, tío? Te hace sufrir Te lo hace pasar... Te lo hace pasar bien Te hace hacer cosas que no... Que no te da otro juego a veces, tío Os lo juro, ¿eh? Son sentimientos encontrados, ¿no? Un día te querés cargar el juego Y otra vez lo amas, ¿no? Y otra vez lo amas, tío Qué barbaridad, tío Lo hemos visitado todo, ¿no? Prefiero llevarme el flip Prefiero llevarme el flip, tío Por si acaso ¡Mira! ¡No! ¡No! No puede puto ser, tío No puede puto ser esto, tío Increíble, chavales Increíble, tío Increíble, tío Encima otra holy Encima un jam inmerso La madre que lo parió, tío Esto hay que llevarlo Esto hay que llevarlo, ¿vale? Qué bendición ahora, eh, chavales Qué bendición ahora, tío Uy, espérate Espérate A ver qué sale aquí Pues mira Voy a utilizarlo aquí encima, ¿sabes? Ahora Ahora voy Dios, chaval, eh Es increíble Lo que ha pasado, tío De repente De estar Acojonado A de repente A que todo esto Ha cambiado En dos o tres pisos, eh Qué puta barbaridad, tío Qué puta barbaridad, tío Estamos aquí Las cartas inversas Son las primeras Que recomendaría Desbloquear Desbloquearlas todas, tío No hace falta Que vaya en orden, macho No hace falta Que las desbloquees todas, tío Las primeras Desbloquea Las que tú quieras Qué tal, guatipo Bien Como antes, tío ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? No me ha dado de nuevo Porque llevaba Me... ¿Estaba yo en la piedra, tío? Increíble Yo no sé qué coño está pasando, tío Me llevo ya a Genesis Vale, no Antes que nada Voy a ir al pacto, tío Voy a ir al pacto Ya que tenemos 100% garantizado De pacto, tío Vale Vale, más daño Y ala Vale Vale, por lo menos Dos ítems más pasivos Que eso es lo que... Eso es lo que yo quiero Eso es lo que quiero Más ítem pasivo, tío Hombre, la verdad La verdad es que hemos pillado Bastante pasivo, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Hemos pillado bastante pasivo, eh La verdad es que bien Venga Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Genesis y al lío Vale Vamos iniciadísimo, tío Así que... Y mira Si hubiera salido Si no hubiera dado tiempo Y a Hash Hubiera entrado y todo, eh Y encima tenemos homing, tío Damocles lo que hace Es que te da doble pedestal, ¿vale? A cambio de que si te da un hit Mira Esto... Esto es un regalo Si te da un hit Como que se activa Y cuando le das las ganas Damocles Se cae Y te mata instantáneo, ¿vale? Como que se rompe la cuerda, ¿no? Se rompe el hilo, ¿no? Pero te sale doble pedestal, ¿no? Pero con The Lost No pasa nada Porque si me dan... Si me dan el hit Yo llevo la Holy... La Holy Mantle Y eso no se considera como hit, ¿no? O sea, vale 19 de suerte, eh 19 de suerte, tío Qué alegría ahora, cojones Qué alegría ahora, guillo De verdad Lo llevo todo, tío Si es que hay que llevar Todas las pasivas posibles Vale, vamos a ir aquí abajo Vamos a limpiar esta zona Mira, mira, mira Perfecto, venga, venga Más todavía, chavales Más todavía, tío Pero dame el cofre, por favor Esos son cuchillas Urano Cabezón Vale ¿Cola? Hostia Otros dos ítems de secreta, eh No tienen sinergia, ¿no? Llevamos esto Esto Vale, vamos a seguir Vale Esto Y esto Venga Otras Otros más ítems, tío Y encima llevando la cola de Guppy, ¿no? Que te va a salir más cofres Y menos llaves Y Olifa, eh ¿Qué tal? Claro 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 que sí, hombre Júpiter Llevamos tres Llevamos tres ítems de planetario, eh Llevamos tres ítems de planetario, tío ¿Tú estás feliz? Es decir Yo siempre estoy feliz Porque cosas Vale ¿Vale? Me lo llevo Y me lo llevo Hay que estar feliz en la vida siempre Un momento Me lo llevo Un momento Nada Ya está Ya hemos pillado todo ¿Vamos al lío? ¿Vale? Venga Vamos a llevarnos esto ¡Ole! ¡Ole! ¿Skullback? Esto no puede No puede hacer cositas, ¿vale? Esto 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Chiquito hubo! ¿Vamos a pasar el perro? Dios ¡Ay, qué pena! No puedo abrir con la llave, ¿no? Vale, para mí llevo esto Regalo Esperate Que podemos hacer cositas Podemos hacer cositas, chavales No ha salido nada A ver, a lo menos puede salir La Pokéball ahora, ¿no? Así tenemos más probabilidad menos Sí, ya Oye, otro Ítem de Planetario, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, tío! Esto es rock bottom ¿Vale? ¡Ay, qué pena! Es que no puedo Quiero llevarme el puto regalo, tío Quiero llevarme el puto regalo Ay, encima era el último La madre que lo parió, tío Pues ya está ¡Hostia, espérate! ¡Había un Forgeminado! ¡No! Puedo repetir Piso incluso dos veces Pero bueno Voy a hacerlo Voy a mirar Qué ítem sale Sale aquí, ¿vale? Es que este sirve Genesis al final de la RAM Porque estamos buscando Eden Blessing, ¿vale? ¿Y? ¿Y? ¿Qué tal, azul? ¿Qué tal, azul? No, gracias Vamos a ver Y la joven cara. Y la joven cara. Y la joven cara. Muchas gracias, chavales, por esa rosa y por el apoyo de TikTok. Esto lo hice yo, chavales. Os comento la historia. Esta sinergia lo hice en las primeras semanas, primeros meses cuando salió Repentance. Hacía tiempo que no me salía de nuevo esta sinergia, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!